Un hombre falleció ahogado y una mujer fue atendida por las autoridades. La emergencia se presentó este viernes en el sector de Copey, en la catarata Saabegre. El cuerpo de bomberos y la Cruz Roja Costarricense fueron alertados sobre el incidente, desplazando una cantidad importante de recursos a la zona y tras realizar un trabajo en La Posa, cerca de las 4 de esta tarde, localizaron el cuerpo del hombre. La mujer fue atendida, es de unos 52 años, y se reportó estable. La Cruz Roja Costarricense fue alertada el día de hoy a las 11 de la mañana por un incidente acuático, esto en el sector de Saabegre, en San Gerardo de Ota. Inmediatamente movilizamos cinco unidades con diez crujistas, dentro de ellas unidades básicas, unidades de rescate, una unidad paramédica y un vehículo de operaciones. Al llegar al lugar, lo que indica es que es una zona montañosa, hay una catarata y se encuentran dos personas lesionadas por un incidente. Al llegar con la paciente, se logra realizar un camillaje con una estación por más de tres horas y eso se la da hacia el CAIS de Los Santos. Lamentablemente teníamos un cuerpo desaparecido, donde tuvimos que trabajar con buzos para poder realizar la sesión.